Mirtha Legrand va a cenar más temprano Mirtha Legrand va a cenar más temprano La diva de los almuerzos confirmó que los sábado a la noche saldrá más temprano en la pantalla del 13. Los detalles, en la nota. ¿Qué es el ciclo nocturno? ¿Qué es el ciclo nocturno? Yo, apagaba la luz a las 4 de la mañana, y me despertaba a las 8. ¿Qué es el ciclo nocturno? Me resultaba muy trabajoso, muy cansador. Así que cuando Nacho me dijo que el canal estaba de acuerdo, dije. ¿Qué es el ciclo nocturno? Ay, sí, me gusta el horario de las 20', expresó en El Espectador, por CNN Radio Argentina. El regreso iba a ser a fin de mes pero no sé si terminan con el decorado, agregó Mirtha. ¿Qué es el ciclo nocturno? Mirtha, voy a votar a Macri. ¿Qué es el ciclo nocturno? Mirtha, voy a votar a Macri. El presidente en las próximas elecciones. Todos los detalles, en la nota. Mirtha Legrán rompió el silencio y habló de Mauricio Macri, a quien volverá a votar, y de Marcelo Tinelli. ¿Qué es el ciclo nocturno? ¿Qué es el ciclo nocturno? Qué raro que Tinelli se meta en política, ser político acá en la Argentina es muy complicado, te destrozan, es echar la honra a los perros. ¿Qué es el ciclo nocturno? A lo mejor, si es un placer para él, si a él le gusta, está bien que lo haga, que lo intente, dijo Mirtha en una entrevista con El Espectador, el ciclo de Pilar Smith y Pia Shaw que se emite por AM950. Mirtha. Sobre Macri, Mirtha aseguró, no me enojé en absoluto, yo llamé para felicitarlo por su cumpleaños, después me llamaron para mi cumpleaños, mucho más simple, no tiene la obligación de invitarme tampoco. Lo del tarifazo es una cosa tremenda, no hay país que soporte esas tarifas. A menos que sean unos sueldazos fabulosos, entonces está compensado. La gente está muy mal, es una lástima, que se pongan las luces y traten de remontar esto antes de octubre. . Por otra parte admitió, yo estoy a favor de Macri y lo voy a votar de vuelta, pero insisto, yo las cosas que están mal las digo. . . La diva de los almuerzos confirmó que los sábado a la noche saldrá más temprano en la pantalla del 13. Los detalles, en la nota. . Tras un 2018 en que su ciclo nocturno perdió todas las semanas frente al PH podemos hablar de Andy Kuznetsov, Mirtha Legrand cambia de horario sus cenas televisadas por el 13. . . Nacho Viale le propuso salir los sábados de 20 a 22, y ella aceptó encantada, me alegra porque me va a permitir descansar un poco más. . . Yo volvía a casa a la 1 con hambre, porque en el programa no comía, Elvira me preparaba algo, me ponía a estudiar el programa del domingo, apagaba la luz a las 4 de la mañana, y me despertaba a las 8. . . . Me resultaba muy trabajoso, muy cansador. Así que cuando Nacho me dijo que el canal estaba de acuerdo, dije. . . . Ay, sí, me gusta el horario de las 20', expresó en El Espectador, por CNN Radio Argentina. . . . El regreso iba a ser a fin de mes pero no sé si terminan con el decorado, agregó Mirtha. . . Mirtha, voy a votar a Macri. . . . . La diva de los almuerzos aseguró que volverá a apoyar al presidente en las próximas elecciones. Todos los detalles, en la nota. . . . Mirtha Legrán rompió el silencio y habló de Mauricio Macri, a quien volverá a votar, y de Marcelo Tinelli. . . . . Que raro que Tinelli se meta en política, ser político acá en la Argentina es muy complicado, te destrozan, es echar la honra a los perros. . A lo mejor, si es un placer para él, si a él le gusta, está bien que lo haga, que lo intente, dijo Mirta en una entrevista con El Espectador, el ciclo de Pilar Smith y Pia Shaw que se emite por AM950. ¿Qué pasa con él? Si crean unos sueldazos fabulosos, entonces está compensado. La gente está muy mal, es una lástima, que se pongan las luces y traten de remontar esto antes de octubre. Por otra parte admitió, yo estoy a favor de Macri y lo voy a votar de vuelta, pero insisto, yo las cosas que están mal las digo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!